Hoy tenemos la reunión número 324 desde que comenzó nuestra primera gestión en el año 2011 eso es importante, me gusta como ustedes saben siempre partir de este recuerdo porque eso implica esfuerzo y también compromiso es la reunión número 39 de lo que va del año y hoy antes de iniciar esta sesión, hace unos minutos atrás hemos incorporado 15 nuevas motocicletas a nuestra flota de 70 que ya teníamos y que tienen una característica especial muchos de ustedes nos han estado acompañando en esta incorporación pero los que recién se adhieren al comité les comento que estas 15 motos son motos eléctricas con carga eléctrica, ese es el tipo de energía que utilizan en vez de gasolina o diésel, electricidad son motos que la primera carga se hace en 8 horas y tienen una autonomía de 8 horas de patrullaje las siguientes cargas se hacen más rápido en 6 horas por lo general esto va a hacerse de noche para que puedan salir a patrullar temprano y la idea es que con esto podamos contribuir con el tema ambiental ser un distrito con esta línea de cuidado del ambiente y no contaminar el aire por otro lado son motocicletas que nos están ayudando muchísimo en lo que es prevención en el distrito y su mantenimiento y su costo de combustible son bastante más económicos que las motocicletas convencionales dicho esto voy a pedirles que me eximan por unos minutos porque hay justamente un medio que está esperando que yo les dé una entrevista va a continuar el comité lo va a llevar el señor gerente municipal y lo que correspondería en este momento es darle el uso de la palabra al señor Augusto Bea García que es el secretario técnico pero previa toma de lista entonces tomaremos la lista por si acaso yo estoy presente y me eximen para poder ir a hacer la entrevista gracias gerente municipal señor Sergio Mesa Salazar secretario técnico del comité de seguridad ciudadana señor Augusto Vega García su prefecto distrital de Miraflores señor Julio Manrique Sánchez Brenis jefe de la división de lucha contra la violencia familiar en su representación del coronel José Pérez Biminchumo y la mayor Erika Román comisario Miraflores comandante PNP Jorge Maguiño Porras en su representación el mayor Richard Pozo jefe de la Divincre Miraflores San Isidro y Lince comandante PNP Marco Antonio Montero Peche jefe del departamento de turismo comandante PNP William Tuesta Chávez jefe del departamento de tránsito Sur 1 en representación del comandante Javier Vela Arangoitia el mayor Alexandre Silva jefe del escuadrón de emergencia Sur 1 en su representación del comandante Emilio Valverde Morales el mayor Heriberto Jara comisario de San Antonio el mayor PNP Eber Barrenzuela Zuluco jefe de la compañía de bomberos Miraflores 28 teniente brigadier Ernesto Espinosa Belaunde fiscal provincial de primera fiscalía penal de Miraflores el doctor Hugo Irrazábal Ibañez juez del cuarto de juzgado de paz letrado Barranco y Miraflores el doctor Hugo Granados Manzaneda representante de las juntas vecinales ante el comité de seguridad ciudadana señor José Fernando Carrera Sarabia subgerente de defensa civil arquitecta Sara Santillán Tafur gerente de desarrollo humano doctor Carlos Contreras Ríos representante del hospital Casimir Ulloa doctor Omar Gómez García directora del UGEL número 07 la señora Gloria María Saldaña Usco en su representación el señor Frisch Torres al coronel señor gerente municipal muchas gracias entonces con el quórum reglamentario damos inicio a esta sesión que inauguró que presentó nuestro alcalde que regresa en unos minutos primer término el informe por favor de nuestro secretario técnico el señor Augusto B. García gracias señor gerente municipal integrante del comité de seguridad ciudadana y vecinos que nos siguen por Mirate muy buenos días dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada cumplo con informar a ustedes lo siguiente con relación al censo del día domingo 22 de octubre se ha previsto la presencia del personal que se encuentra al servicio del serenazo inspectores de tránsito y operadores de la central alerta Miraflores habiéndose coordinado con el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI los mismos que nos han proporcionado una ficha de datos para ser llenado con lápiz por el indicado personal documento que deberá ser dejado en sus respectivos domicilios asimismo han entrado una constancia de persona empadronada el mismo que les permitirá desplazarse por la ciudad de Lima sin ningún inconveniente esperamos la presencia de todo el personal mencionado con la finalidad de poder cubrir eficientemente el día domingo el aspecto de seguridad del distrito asimismo ampliando la información que hace unos minutos nos diera el señor alcalde el día de hoy el señor alcalde presentó 15 modernas motocicletas eléctricas para reforzar la seguridad ciudadana realizar patrullajes en distintas zonas del distrito y cuidar el ambiente porque no generan no generan contaminación ambiental ni sonora estas unidades ecológicas que desde hoy serán utilizadas por los serenos de la jurisdicción no utilizan ningún combustible contaminante sino que se cargan con electricidad en enchufes normales tal como se hace con un celular por ejemplo requieren poco mantenimiento y no generan ruidos evitando así la contaminación sonora que pudiera afectar a los vecinos durante las noches y madrugadas con esta adquisición Miraflores se convierte en el primer distrito en el país en implementar para su serenago este tipo de modernos vehículos menores que con la última tecnología ayudarán a tener una ciudad sostenible y libre de contaminación y además segura así mismo se ha recibido un oficio que a la letra dice lo siguiente señor doctor Jorge Muñoz alcalde de Miraflores y presidente del Codicet asunto traslado a su prefectura de Miraflores me es grato saludarlo a usted y dirigirme a su digno despacho para que se sirva a tomar nota de lo siguiente que a partir del día 16 de octubre del año en curso estaremos atendiendo en la calle General Borgoña 1156 Miraflores sin otro particular me sufrir a usted y hago propicia la ocasión para expresarle mi mayor consideración y estima personal firmado Julio Manrique Sánchez Breni su prefecto distrital de Miraflores provincia de Lima Región Lima así mismo se ha recibido otro oficio dirigido al señor alcalde Jorge Muñoz que dice lo siguiente es honroso dirigirme a usted haciendo llegar los saludos de la corporación de jefes oficiales u oficiales especialistas y empleados civiles que prestan servicio en esta unidad policial y en el mismo propio a la vez de comunicarle que la señora María Ofelia Ormeño Ugarte de conformidad al manual de procedimientos de organización y funciones en la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana promovida por la Policía Nacional culminó su gestión de dos años como coordinadora distrital de las juntas vecinales de distrito de Miraflores el 10 de septiembre del presente año cumpliendo cabalidad sus funciones en el cargo que le fueron designados de acuerdo al marco vigente firmado Jorge Maguiño Porras comandante PNP comisario de Miraflores eso es todo lo que tengo que informar por el momento señor gerente municipal ok muchas gracias entonces hemos garantizado ya y hecho las coordinaciones necesarias para que el personal de Serenazgo pueda cubrir sus plazas el día domingo y el censo ¿no es así? si conforme de acuerdo a lo que he mencionado se ha coordinado con la INE nos han proporcionado dos fichas una de datos que deben dejarlo en su domicilio y la otra ficha como empadronado para que pueda desplazarse por la ciudad sin ningún inconveniente perfecto entonces tenemos garantizada la seguridad el día domingo si en el aspecto de lo que es la gerencia ciudadana está garantizada la policía nacional también tiene un dispositivo especial con relación a la seguridad del distrito hemos coordinado ayer en la reunión operativa de todos los jueves a las 5 de la tarde el tema de la seguridad para el día domingo muchas gracias continuación los informes de la policía nacional en primer término en representación de la comisaría de Miraflores el mayor Richard Poz buenos días con todos en el transcurso de la semana la comisaría de Miraflores ha ejecutado el operativo alcoholemia 2017 con el resultado de tres conductores positivos los cuales han sido denunciados y puestos a disposición de la autoridad competente así mismo hemos intervenido a dos personas por delitos flagrantes una de ellas se encuentra detenida en la comisaría por hurto de un celular el día de ayer en un sauna en la avenida Pérez Araníbar y el día 14 también fue detenido otra persona de sexo dentro del sauna no no sustrajo el celular del sauna a un usuario pero por el sistema de geolocalización el agraviado reaccionó inmediato y logró ubicarlo pero el delito se cometió dentro del local comercial dentro del local dentro dentro del local hecho producido en la calle no no en la calle y finalmente fueron intervenidos en el frontis de la comisaría de Orrantia nos lo han puesto o no la han puesto a disposición el día de hoy en la madrugada y se están cumplimentando las diligencias pertinentes después eso es básicamente todas las coordinaciones con el censo nos permiten atender al 100% de nuestra capacidad instalada el día domingo la policía está con orden de movilidad el 100% de los efectivos de Miraflores vamos a estar atentos y vamos a coadyuvar en el desarrollo de esta actividad eso sería todo perfecto hay una recomendación pues del Instituto Nacional de Estadística para que los ciudadanos no salgan de su domicilio ¿no es cierto? ya se hizo la aclaración que no se va a llevar a la comisaría a los ciudadanos pero si hay la recomendación que permanezcan en sus casas para que puedan ser censados ¿no es así? así es no se va a detener a ninguna persona por el simple hecho de estar transitando eso ya oficialmente ya se ha comunicado perfecto muchas gracias el informe por favor del jefe de la Divincri comandante Marco Montero Peche no hay nada ok si hubiera algún otro informe algún miembro de la mesa de la representante de la Policía Nacional o algún otro miembro de la mesa ok si no es así entonces vamos a pasar a la exposición de las estadísticas integradas por favor 1-1 bien de acuerdo a lo indicado por el señor alcalde la semana pasada el día de la fecha vengo a exponer las estadísticas integradas que es una herramienta es una buena práctica que venimos aplicando la del 2012 en coordinación con la Policía Nacional de sus áreas de estadística tanto de la Comisaría de San Antonio como de la Comisaría de Miraflores que nos permite establecer criterios básicos estratégicos en relación al mapa del delito es un mapa del delito casi al 99.9% real en el cual nos permite en las reuniones operativas conversar el tema dialogar el tema intercambiar ideas y establecer estrategias en relación a los hechos que se vienen presentando en el distrito he querido hacer una comparación de lo que está sucediendo en el distrito comparando con el 2012 con el año 2017 de enero a septiembre en ese periodo del laxo con la finalidad de analizar de cómo se está manejando la situación delincuencial en el distrito adelante ahí podemos apreciar la mayor incidencia es en el área 2 con el 47% si me ayuda con el cursor por favor a hacer seguimiento de lo que estoy diciendo decía el área 2 con el 47% ahí sigue el área 1 con el 36% retrocede por favor y el área 3 con el 17% el origen de los datos proviene en el 74% de la comisaría de San Antonio y Miraflores el 16% de seguridad ciudadana es decir ciudadanos que denuncian directamente al serenazgo o a la central alerta Miraflores y el 10% de los que reciben denuncias en las comisarías como en en la central alerta Miraflores la que sigue la frecuencia por día podemos apreciar que el día viernes con 65 en septiembre de este año hemos tenido 65 hechos y cuando hablo de hechos que quede claro que son contravenciones que son faltas y son delitos que implica 65 hechos en el día viernes que representa el 23% y ahí sigue el día martes perdón el día sábado con 46 casos que representan porcentualmente el 16% y el día martes con 42% el 15% de 42 hechos que se han presentado o sea los fines de semana viernes y sábado es complicado en el distrito porque se vienen presentando más hechos relacionados a la lucha contra la delincuencia el rango horario que se presentan estos hechos es continúa desde el 2012 sigue siendo entre las 18 y 21 horas pero si nosotros hacemos analizamos el rango de las 6 de la tarde a 6 de la mañana tenemos el 53% de los hechos que suceden en el distrito en ese rango horario cambia cambia ahí vemos 18 a 21 con el 25% de 21 a 00 horas con el 14% de ahí nos vamos a la parte superior de 00 a 3 de la mañana con el 8% y de 3 de la mañana a 6 de la mañana con el 6% sumamos el porcentaje nos da un promedio del 53% de hechos que suceden en ese rango horario de las 6 de la tarde a 6 de la mañana bien la siguiente si hacemos un cuadro comparativo de septiembre de 2012 a septiembre de 2017 podemos apreciar en el área 1 que en septiembre del 2012 se presentaron 207 casos hechos hablamos de contravenciones hablamos de faltas hablamos de delitos y en septiembre de este año se han presentado 104 que representa 103 casos menos y porcentualmente una disminución de menos 50% en el área 1 en el área 2 en el año 2012 se presentaron 215 hechos y en el presente año 135 que hay una variación de 80 casos que representa una disminución de menos 37% porcentualmente el área 3 con 96 casos en el 2012 el presente año con 48 casos que representa 48 casos menos y porcentualmente el 50% menos podemos ver la totalidad de hechos en septiembre de 2012 son 518 y en septiembre de 2017 287 que representa 231 casos más y porcentualmente menos 45% de disminución en comparación al 2012 acá vemos ya por modalidades podemos apreciar hechos al interior del local comercial o sea tenderos en el primer rubro en la parte superior en el 2012 tuvimos 50 casos en septiembre y en septiembre de este año 40 una disminución de 10 casos que representa porcentualmente menos 20% el segundo rubro que son hechos a transeductes dentro del local comercial que son los hurtos simples que ocurren en los cenar bar restaurantes discotecas y otros locales se presentaron en septiembre de 2012 101 casos y presente año en septiembre 53 casos que representa 58 casos menos y porcentualmente menos 52% los hechos en transeducto en la vía pública en septiembre del 2012 tuvimos 261 casos y en septiembre presente año 129 que nos da una diferencia de menos 132 casos a comparación de 2012 que representa porcentualmente menos 51% con relación a robo de autopartes y asesorios en septiembre del 2012 tuvimos 31 casos el presente año hemos tenido 15 son 16 casos menos que representa porcentualmente una disminución de menos 52% en comparación al 2012 en robo de vehículos tuvimos 32 robo de vehículos en septiembre de 2012 el presente año hemos tenido 14 es una disminución de menos 18 casos y porcentualmente menos 56% en robo de vehículos menores si hemos tenido un alza lamentablemente en el 2012 tuvimos 4 casos en septiembre de 2012 4 casos y en septiembre del 2017 22 casos que representa un aumento de 18 casos y porcentualmente el 450% de robo de bicicleta en robo de vivienda multifamiliar tuvimos en septiembre del 2012 17 casos y en septiembre del 2017 5 que representan menos 12 casos y porcentualmente menos 71% y robo de vivienda unifamiliar tuvimos 12 casos en el 2012 y el presente año en septiembre 9 casos que representan 3 casos menos y porcentualmente menos 95% el total el total de hechos y vuelvo a reiterar entre contravisiones faltas y delitos tuvimos 518 casos en septiembre del 2012 y en septiembre del 2017 287 que son 231 casos menos y representa el menos 45% de disminución con relación a septiembre del 2012 que coincide con el porcentualmente con lo que mencionamos anteriormente podemos retroceder a la lámina anterior entonces el único delito que ha aumentado en relación al año 2012 es el robo de bicicletas ¿es cierto? en más de 400% ha aumentado el robo de bicicletas claro entiendo que al haber ciclovías estamos atrayendo a más ciclistas pero eso conlleva a su vez a este problema de los ladrones de bicicletas para lo cual si tendríamos que poner más atención ¿no es cierto? para que esto tenga que disminuir en los próximos en los próximos meses si esa es la intención de que se disminuya este hecho estos hechos la proliferación de las ciclovías la proliferación de estacionamientos estacionarios de vehículos menores como también la negligencia entre comillas de algunos vecinos que dejan la bicicleta encadenada a un árbol a un poste o la dejan frente a la bodega al costado de una tienda descuidando la seguridad eso también influye en el aumento que ha habido con relación a esta situación de robo de vehículos menores bien ahora vamos a hacer una comparación ya no de septiembre de 2012 a septiembre de 2017 sino ya de enero a septiembre de 2012 o sea todo el semestre y un poco más en comparación al 2017 ahí podemos apreciar que en el área 1 tuvimos de enero a septiembre de 2012 2.071 casos o hechos en enero a septiembre de 2017 942 que es una disminución de 1.129 casos que representa el menos 55% de hechos menos producidos el presente año en comparación a enero a septiembre de 2012 en el área 2 vemos apreciamos 2.274 en el 2012 y enero a septiembre de 2017 1057 que representa una disminución de 1.217 casos o hechos y representa porcentualmente un menos 54% y el área 3 con 655 casos o hechos de enero a septiembre de 2012 a comparación a enero a septiembre de 2017 451 que representa una disminución de 204 casos y porcentualmente el menos 31% vemos la totalidad de hechos sucedidos de enero a septiembre de 2012 de 5.000 casos enero a septiembre de 2017 2.450 representa una disminución de 2.550 casos y una disminución porcentual del 51% de hechos menos sucedidos el presente año y por último desgregando las modalidades parecido parecido al cual anterior que hacíamos la comparación de septiembre de 2012 a septiembre de 2017 en este cuadro vemos el caso de los tenderos en el primer rubro de enero a septiembre se han presentado 373 casos y de enero a septiembre 404 ha habido un aumento de 31 casos más que representa el 8% a pesar que se ha hecho un trabajo en coordinado con la policía nacional de visitar a estas empresas o comercios con la finalidad de que sus medidas de seguridad internas sean las más adecuadas sin embargo hemos tenido un aumento de la presencia de estos tenderos de 31 casos más en comparación a enero-septiembre de 2012 tenemos que seguir insistiendo con las medidas de seguridad con los encargados de la misma de estos establecimientos comerciales con relación a hurtos simples es decir hechos que suceden al interior de establecimientos llámese restaurantes enervadas discotecas se presentaron en enero-septiembre de 2012 846 casos y en presente año 428 hay una disminución de menos 421 casos que representa el menos 51% porcentualmente hecho a transeúntes en la vía pública tuvimos en 2012 2.838 casos el presente año 1.065 casos que representa menos 1.773 hechos y porcentualmente menos 62% en robo de autopartes y asesorios se presentaron 263 denuncias el presente año 154 que representa menos 109 casos y porcentualmente el menos 41% en robo de vehículos tuvimos 280 en el año 2012 el presente año 129 que representa menos 151 casos y porcentualmente menos 54% en vehículos menores en enero en septiembre 2012 tuvimos 81 reportes el presente año 158 que es lo que conversábamos que ha aumentado 73 casos más en comparación al año 2012 que representa un aumento del 86% de estos hechos de robo de robo de robo de bicicletas y robo de vivienda multifamilia tuvimos 181 casos en el presente año de enero a septiembre 83 que representa una diferencia de menos 98 y porcentualmente menos 154% el total de casos de enero 2012 son de 5.000 de enero septiembre 2017 2.450 tenemos una diferencia de menos 2.550 hechos que representa una disminución en comparación al 2012 del 51 de menos 51% bien eso es lo que he querido informar el comité con relación al encargo obtenido la semana pasada por el señor alcalde con relación a las estadísticas integradas si hubiera alguna pregunta con mucho gusto estoy a su disposición ofrecemos el uso de la palabra a algún miembro del comité que quiera hacer alguna pregunta cuestionamiento algún aporte señor carrera usted ha levantado la mano tiene el uso de la palabra buenos días señores miembros del comité señores vecinos que nos siguen por mira tv en primer lugar señor coronel felicitaciones estas estadísticas integradas son una realidad no solamente para el distrito de miraflores sino que además también esto nos están copiando otros distritos resalto la idea que tuvo el coronel briseño en su momento de presentar esto al comité y usted señor alcalde tomarlo y fíjese usted hasta un premio hemos obtenido por estas estadísticas integradas que es una evaluación del distrito en seguridad ciudadana coronel una pregunta civilmente porque usted es la autoridad cuando hablamos de robo de vehículos que se ha aumentado yo en lo particular y pido disculpas soy un poco que no creo porque quien se roba un vehículo de miraflores la conveniente de seguros paga inmediatamente entonces a veces hemos visto y yo he visto un caso personal que decían ahí estaba mi carro y nunca estuvo ese es un primer lugar no duden las estadísticas las estadísticas dictan papeles denuncias y cohesiones y el segundo punto es siempre hemos estado acá pidiéndole a estos grandes centros comerciales que tengan cuidado en su interior nosotros de la puerta para afuera pero de la puerta para adentro ellos están con grandes equipos de seguridad se nos ha unido al área 2 otra gran tienda de almacenes creo que así se dice señor alcalde entonces va a aumentar porque obviamente a otra tienda más grande más este amigos de lo ajeno ¿qué es lo que pasa con esas tiendas? habría que tener más control interno a través del civilmente hablando de la municipalidad porque claro todo nos lo cargan a seguridad ciudadana a la policía nacional ellos no cuidan su casa y nuestras estadísticas suben y nosotros estamos haciendo un trabajo limpio y bastante forzoso porque cuando se apagan estas cámaras en nuestras oficinas discutimos lo mejor para lo que es el ciudadano ahí tengo una duda y que quisiera hay un punto que refuerce para los amigos que nos siguen por Mira TV gracias por la pregunta así con relación al robo de vehículos nosotros ya hemos no de ahora sino ya hace buen tiempo venimos coordinando con la DIPROVE que es la división de robo de vehículos de la policía nacional ellos tienen un equipo especial de inteligencia en el distrito trabajando con relación a las zonas donde las estadísticas integradas nos dicen que se están produciendo unos robos de vehículos para poner gente de inteligencia de la policía de la división especializada en robo de vehículos en las zonas que nosotros les proporcionamos los lugares que les proporcionamos en base a la información que manejamos hay una estrecha coordinación con el coronel jefe de la DIPROVE y con relación a los tenderos o los hurtos que hay al interior de establecimientos comerciales seguimos insistiendo con los equipos de seguridad con el encargado de seguridad lamentablemente ellos en base a su seguro que tienen de sus productos a veces solamente se limitan a tomar fotografías a tomar los nombres de los individuos antes de ser entregados a la policía nacional y dan cuenta a su seguro para poder resarcir el daño ocasionado por la persona entonces estamos en permanente de coordinación con estos equipos de seguridad para que maximicen la seguridad al interior con dispositivos electrónicos especiales en las prendas o productos que pueden ser llevados por estas personas o llamados tenderos una pregunta tipo precisión como ustedes saben yo tuve que ir a tender a un medio entonces no he podido escuchar toda la exposición pero veía en la parte pertinente de los vehículos que había una disminución en vehículos convencionales si había un incremento en cuanto a bicicletas ¿es correcto eso? Sí si analizamos de enero septiembre 2012 que hubo 280 casos y enero septiembre 2017 129 hay una disminución de 151 casos que representa aproximadamente el menos 54% correcto la segunda pregunta que viene como consecuencia de esto es cuando se habla de robo de vehículos ¿qué tipo de acción es? ¿es el robo de todo el vehículo de una parte del vehículo de un emblema del vehículo? ¿qué se categoriza digamos en este término de robo de vehículos? es el desplazamiento indebido por personas que al margen de la ley que se llevan completamente el vehículo de donde se encontraba estacionado son hurtos agravados en el cual son desplazados a diferentes lugares de Lima lógicamente de donde se encontraba estacionado eso lo pregunto porque creo que de todas maneras nosotros deberíamos de tener una conciencia que nos lleve a buscar una tolerancia cero a esto porque el ciudadano deja el vehículo en la calle y dice este vehículo está acá claramente seguro porque estamos en una ciudad segura y se producen estos hechos yo sé que esto viene disminuyendo viene bajando y sé que comparativamente con otros lugares de nuestra ciudad capital acá tenemos una estadística mucho más favorable sin duda pero deberíamos de apuntar a una estrategia todavía más agresiva en ese sentido entonces creo que ahí tenemos un foco de trabajo o una tarea en particular que desarrollar un poco más profundamente correcto muy bien no sé si alguien más tiene alguna inquietud alguna idea lo veo al doctor contreras a pesar de que su enfoque es más preventivo en medicina no sé si quiere decir algo lo veo con ánimo de hablar buenos días buenos días con todos lo único que claro en la estadística aparentemente el tema de los vehículos menores que ya lo han comentado que sorprende el incremento pero evidentemente por la cantidad de incremento que estamos favoreciendo el uso de la bicicleta en el distrito quizás en la parte estadística comenzara no tanto compararlo con 2012 que ya no es una línea de base que nos sirve para poder ver cuánto avanzamos sino que sea más cerca al año o sea 2016-2017 y ver si hay cambios creo que es más sensible que estar siguiendo la línea de base del 2012 creo que ese es un magnífico comentario y un gran aporte para enriquecer las estadísticas porque evidentemente del 2012 a la fecha ha habido una evolución significativa y además no solamente una evolución significativa en el trabajo de seguridad ciudadana sino también un incremento directamente proporcional del uso de bicicletas en el distrito entonces habría que acercarnos un poco más al año pasado o los últimos dos años y no hacer que la estadística sea tan tan dilatada digámoslo así creo que la línea de base como dice el señor el doctor Contreras es importante poderla correr un poquito ya respondiendo señor alcalde a la pregunta de Carlos en el 2015 tuvimos 88 casos de robo de bicicletas en el 2016 114 aumentó y en el 2017 158 comparando este año con el año pasado hay 44 casos más que representan un aumento del 39% todas estas informaciones y cualquier duda que puedan tener ustedes la base de datos es abierta para poder coordinar intercambiar ideas recibir opiniones y ir mejorando el tema estratégico de poder con la policía nacional frustrar cualquier intento de delincuencia común en el distrito pero si te manejamos la estadística que tú tienes con otros cuadros específicos que tenemos de cada modalidad para darnos una muestra nada más si nosotros salimos de aquí de la municipalidad y caminamos media cuadra en el parque Kennedy y vamos a encontrar el estacionamiento de bicicletas las 24 horas del día con bicicletas ahí y además hay una situación donde hay muchas veces hay gente que deja algunos elementos más en la bicicleta yo he visto por ejemplo personas que se van a hacer yoga y dejan lo que le llaman el mat este piso para poner en la yoga gente que deja ahí sus cosas y no han sido robados pero también hay gente que y ya lo mencionó el coronel Bea que no ayuda o no coayuda hemos en los últimos tiempos visto en las exposiciones de los jefes de área que muchas veces se encuentran bicicletas que la gente las deja sin mucha conciencia y que dicen ¿dónde las dejen? y sin cadenas sin candado por supuesto que también hay de los otros casos aquellos casos en que la gente toma la previsión deja sus bicicletas con candado y aparecen los amigos de lo ajeno con sus cizallas y comienzan a cortar las cadenas entonces tenemos sí ahí que ponerle un ojo a este tema porque no es un no es un tema menor digámoslo así si permitimos si nosotros permitimos una situación de esta naturaleza o no le ponemos el foco a una cosa como esto vamos a tener la posibilidad de tener otros delitos más grandes en el distrito entonces hay que comenzar en lo menudo dice un dicho que quien no es fiel en lo poco no es fiel en lo mucho y con esto quiero expresar que hay que atacar el tema puntual para ir a otras cosas más grandes ¿no? muy bien ¿algún otro tema de parte de algún miembro del comité con relación a las estadísticas a lo expresado alguna duda que pueda haber surgido alguna situación que crean ustedes que comparativamente todavía puede mejorarse sí me acota me acota aquí el señor gerente municipal que de la exposición se ve que la hora de los robos y los días siguen siendo los mismos entonces como que hay una suerte de de norma un patrón una conducta que se va repitiendo la pregunta sería entonces ¿qué estamos haciendo si tenemos esa evidencia? ¿qué tipo de trabajo se está haciendo para poder atacar esto? y también hay que ver si son no solamente las mismas horas los mismos días sino también los mismos tipos tipos de delitos porque eso nos daría nosotros la sensación de que de repente hay algo que ajustar ahí entonces yo creo que esto es algo importante ponerlo sobre la mesa para poder reflexionar coronel correcto señor alcalde ahí estamos mostrando la frecuencia por día septiembre de este año nos da esta estadística pero es variable lo que es por días mensualmente porque nosotros reforzamos los viernes y sao y la delincuencia se traslada a otros días y estamos en ese plan de estar evaluando permanentemente en la reunión de los días jueves operativa que tenemos cómo se va moviendo la delincuencia en el distrito y nosotros también tenemos que estar moviéndonos en los diferentes días que se presenta lo que si no se ha modificado la siguiente son los rangos horarios o sea entre las 6 y 22 horas siempre hemos manejado nosotros esa hipótesis ese trabajo de saturar la ciudad a partir de las 6 de la tarde tanto de la policía nacional como nuestro ahí el 100% de todos nuestros recursos logísticos y humanos salen a la calle entonces ahora hemos tenido que repotenciar ese horario ya no hasta las 22 horas de poner todas nuestras fuerzas sino ampliarla hasta las 6 de la mañana porque vemos en el cuadro que de 18 a 21 horas y la que está abajo de 21 a 0 horas y las dos primeras que son el rango de 6 de la tarde a 6 de la mañana es el 53% de hechos que suceden en el distrito en esos horarios entonces estamos reforzando ya la amanecida la Divincri está saliendo con vehículos nuestros particulares está reforzando con los vehículos que han sido donados por la municipalidad para hacer la parte preventiva disuasiva en hora de la amanecida de igual manera la comisaría de San Antonio Miraflores y nuestras fuerzas que también se ven reforzadas en esos horarios desde las 6 de la tarde a 6 de la mañana a ver aquí hay un tema que se ha mencionado se dice los vehículos que han sido donados por nosotros no han sido donados ¿no es cierto? salvo que me corrijan ha sido una dación en uso en uso una sesión en uso muy bien eso evidentemente y acá está el comandante Montero hay un mensaje muy claro nosotros tenemos que ver también un resultado aquí cómo está impactando esa sesión en uso en beneficio de los ciudadanos porque si el día de mañana nosotros no tenemos un impacto positivo automáticamente lo que vendría a continuación es que esa sesión en uso deje de tener efecto porque se entregan los vehículos se entregan los bienes para la búsqueda de resultados si no tenemos resultados esto va a tener que revertir lo digo así crudamente cómo se puede ver acá una mejora porque si no hay una mejora a través de la de BINCRI en estas estadísticas además del esfuerzo que se ha hecho ¿qué podemos hacer? o destinamos esos vehículos para otro tipo de actividades otro tipo de patrullaje o cosas por el estilo dejo no pretendo tener una respuesta en este momento pero por lo menos si dejo planteada la hipótesis porque el día de mañana inclusive los que estamos conduciendo quienes estamos liderando esta este comité podemos vernos cuestionados por el órgano de control interno que nos digan para qué se cedieron las cosas si no hay resultados me dejo entender ¿no es cierto? ¿soy claro o no me entienden con lo que estoy planteando? si alguien no me entiende por favor hágamelo saber pero entonces si no hay una manifestación en ese sentido creo que estamos siendo muy claros muy bien estas estadísticas integradas nos tienen que hacer reflexionar y yo le he pedido justamente al coronel Vega que se presenten esta semana porque hacía tiempo que no las no las revisábamos y fíjense acá no hay no hay cifras maquilladas ni nada hay cosas que están muy bien y hay cosas que no necesariamente caminan en el orden que quisiéramos que caminen ¿por qué? porque tenemos que tener esa información para de ahí buscar una reflexión y salir adelante con las cosas que estamos planteando cuando nosotros llegamos acá dijimos Miraflores tiene que ser el primer distrito o el distrito más seguro del país y en esa línea nos estamos conduciendo hace unos días atrás el observatorio Lima como vamos presentaba una serie de datos que son muy interesantes y muy importantes y Lima como vamos ha medido muchas cosas entre ellas también la seguridad en la ciudad no en Miraflores en particular sino en Lima en general y hay interesantes avances de hecho la la tasa de victimización viene cayendo está más o menos alrededor de tres punto algo por ciento de victimización pero igualito sigue todavía siendo alta y la percepción es obviamente más alta porque la gente dice de repente no me pasó a mí pero le pasó a un primo un tío un sobrino un hijo a alguien o escuché que a un vecino le habían robado y entonces con el uso de las redes sociales con el tema de los medios de comunicación que todo el día bombardean en un determinado sentido muchas veces la percepción aumenta entonces tenemos que trabajar en esa línea también ¿correcto? por favor que estas estadísticas sean un elemento que además podamos cruzar con otras estadísticas ahora es curioso porque dentro de estas estadísticas y eso se lo voy a proporcionar al Coronel Vega hay información de la Policía Nacional que no necesariamente se condice con lo que nosotros estamos trabajando por ejemplo algo que yo he visto en esta información de Lima ¿cómo vamos? que a su vez toma la información de la Policía Nacional que dice que en Miraflores hay más robos que en Surquillo eso sí es un tema que a mí me llamó la atención a priori no más les puedo decir que eso no es así ¿no? y no quiero ser despectivo con esto ni decir ahí pasan más cosas no, simple y llanamente y no quiero poner otros ejemplos más pero esa estadística sí creo que podría estar viniendo un tanto distorsionada por supuesto que si esa estadística la toma algún algún policía y dice ah vamos a comparar tal cosa van a decir el distrito más inseguro de estos dos es Miraflores y peor si la toma un medio de comunicación porque lo difunden y eso termina incrementando lo que es la percepción negativa hay que tener bastante cuidado con esas cosas sin duda porque nos pueden generar un impacto que no queremos les pongo otro ejemplo hay que tener cuidado con las estadísticas siempre ayer un medio de comunicación comentaba algo bueno de Miraflores y decía Miraflores en esta este ranking o estas mediciones que ha hecho Lima como vamos sale primero en transparencia y sale primero en entrega de información justamente por acceso a la información transparencia en nuestra web nuestros mecanismos de comunicación y de acceso a la información y decían han habido tres municipios solo tres municipios Miraflores Lince y otro más que habían tenido esta calificación positiva bueno cuando yo recibo un reporte de una entidad de monitoreo en ese reporte decía todo lo contrario los municipios que no entregaron información son y nos ponían a nosotros cuando éramos todo lo contrario entonces fíjense como a veces con un no por delante se cambia la historia los municipios que si entregaron información son tales los municipios que no entregaron información son tales cambia la historia entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas con las estadísticas y lo que quiero dejar como reflexión es que estas estadísticas tenemos que cruzarlas con otras y ver cómo estamos caminando por ejemplo con las estadísticas que tiene la fiscalía también creo que se están haciendo esos trabajos ¿verdad? sí para ver si estamos encajando con las estadísticas que nosotros venimos manejando cotidianamente muy bien ¿algún otro tipo de comentario? sí le damos el uso de la palabra del señor Torres buenos días señor alcalde integrante de codicia Miraflores bueno lo que podría ocurrir de repente es que en el hipotético caso es que en Surquío no registran lo que acá se está mostrando entonces por ese lado podría ser que haya esa diferencia en cuanto se refiere a la incidencia de robos en Surquío en cuanto a Miraflores digo porque acá creo yo veo que si está la información más cruzada articulada integrada entonces se da cuenta de que cómo va el grado de incidencia de robo en Miraflores en cuanto a otros distritos que yo conozco y donde también participo como parte de los codices no se trabaja como que se hace aquí entonces creo que eso podría ser esa diferencia por otro lado en qué medida el empresariado participa en el tema de la seguridad ciudadana porque vemos que en todo caso tendríamos que aumentar el ratio de personal de serenazgo en cada esquina personal de policía en cada esquina eso va a ser un poco imposible porque en términos presupuestales entonces cómo el empresariado el que hace negocio también se faja y también hace seguridad y contribuye en este espacio de codice porque lo que se ve creo que no hay ningún representante ni de la cámara de comercio o de otras entidades que lo aglutinan a ellos para que también puedan contribuir en esta gestión pública que tiene que ver con el tema de seguridad en el caso nuestro como UGEL por ejemplo el día martes 24 tenemos una reunión con todos los subprefectos de los siete distritos con el objeto de ver cómo es cómo es que ellos nos pueden ayudar en el tema de seguridad y de garantías en los 129 colegios que tenemos en todo el ámbito del de la UGEL 7 y luego en ese mismo marco el día viernes 27 tenemos una reunión de la mancomunidad para abordar así como en este espacio de articulación con las siete municipalidades para abordar el tema de la seguridad en los colegios en el marco de la prevención de riesgo respecto a la defensa civil o las condiciones de las escuelas a nivel de Lima Metropolitana en las 129 que existen a nivel de la UGEL 7 y lamentablemente para información así preliminar nada más de las 129 escuelas ninguno tiene certificado de defensa civil o sea los colegios públicos de Lima Metropolitana del ámbito de la UGEL 7 ninguno tiene un certificado de defensa civil donde se dé cuenta el estado situacional de las escuelas respecto a seguridad interna de las escuelas para prevenir algún riesgo cuando ocurra si Dios no permite un sismo de la magnitud que se bocea entonces creo que incluso en Miraflores las escuelas si pues nos dan las observaciones y a veces no tenemos como levantar las observaciones porque el estado no da ni un sol para el tema de mejoramiento de las condiciones de las escuelas a nivel por ejemplo de Lima Metropolitana entonces el tema señor alcalde creo que es también a otro nivel sería bueno en todo caso cuando tenga usted que participar en algún foro también tenemos que ver el tema de seguridad pensando cómo están las escuelas públicas porque tiene que ver con el ámbito territorial no solo es ponerle la multa de 500 o mil o 10 mil incluso hacerle cobranza coactiva porque con eso no resolvemos ni prevenimos las vidas que están en peligro de más de 100 mil estudiantes que están en nuestro ámbito de la UGEL 7 entonces para nosotros es una preocupación y me parece bien el enfoque que lo pone el alcalde en el sentido del costo beneficio pero también el tema de la gestión por procesos y para resultar lo que queremos es una ciudad de Miraflores también mirando las escuelas públicas que sean seguras saludables entonces en ese marco todavía es un desafío para nosotros no tenemos recursos como UGEL lamentablemente para atender hace poco ha habido una clausura en el colegio de Santísima Niña María en San Borja por ejemplo nos notifican un viernes y está cerrado el colegio no hay clases el lunes y cómo resolvemos cuando hay que tener que mejorar la parte de infraestructura acceso instalaciones eléctricas y otros entonces creo que yo lo pongo así en tema de agenda porque en realidad también eso es ciudad no solamente ver que en las calles no haya robo sino también seguridad ciudad tiene que ver cómo están los locales públicos los centros de salud las escuelas públicas cómo funcionan si realmente tienen las condiciones mínimas para poder asegurar una vida asegurar la vida de las personas que están haciendo uso de ese servicio público creo que yo lo pongo ahí como un tema a tener que incluir también en el tema de seguridad ciudadana estos elementos que son parte de para poder garantizar una vida saludable sana segura y evitar cualquier hecho lamentable que pueda ocurrir gracias señor alcalde muy bien muchas gracias es muy importante eso porque lo que se busca es que se tome conciencia de la vulnerabilidad de los centros de educación de las escuelas y lo que habría que hacer es buscar que el propio ministerio tome conciencia y que destine dinero para la seguridad lo que lo que hacen las municipalidades es advertir de una situación y decir algo hay que hacer pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados desde ya yo le ofrezco todo lo que puede hacer el esfuerzo propio de la municipalidad para podernos dirigir a quien conduce el ministerio pero también es importante que haya una gestión desde la propia UGEL para decir miren lo que nos están diciendo y esto está en nuestro ámbito de responsabilidades en el ámbito de responsabilidades de la propia UGEL pero coordinemos y veamos cómo podemos mejorar estas cosas ¿de acuerdo? Certificado de defensa civil por ejemplo en el tema de los locales escolares se tiene que pagar por metro cuadrado una cantidad una tasa es cierto ¿no es cierto? entonces una escuela que no tiene los fondos los recursos ni del estado y también de la misma escuela son pocos entonces justo había una experiencia en San Juan de Miraflores la exoneración de esa tasa pero sí la obligatoriedad de la escuela que vea la forma de cómo resolver los temas de observación de defensa civil entonces yo creo que sería bueno no sé en el marco de la facultad de la municipalidad puede también no exonar de repente el 100% de esta tasa pero de repente minimizar son 90 soles el metro cuadrado si un colegio tiene 10 mil metros imagínense cuánto hay que pagar ¿no? por sólo para tener el certificado de defensa civil y en Lima metropolitana es difícil porque o sea no tiene una escuela que tenga por eso el colegio por ejemplo Juan Alarco que está en el ámbito queríamos hacer porque es un colegio emblemático que dejó en el gobierno de la gestión del señor Alan García en el remodelado que hicieron pensábamos que ese colegio ya estaba ok para el tema de certificado de defensa civil pero no lo tiene ¿y qué no lo tiene? la tasa que hay que pagar 90 soles el metro cuadrado si la escuela tiene mil metros tendría que pagar 90 mil si la escuela tiene ahorita no tengo la tasa exacta cuánto es el monto pero sería bueno que la y si es gratuito pucha que bien ¿no? entonces sería bueno que acá están las personas entendidas que nos digan cuánto es el metro cuadrado para el certificado de defensa civil para los centros públicos en este caso para educación si es gratuito de repente me equivoco acá me lo desmienten entonces bien ¿no? entonces si hubiera esa benevolencia de la gratuidad de este certificado el resto lo ponemos la escuela o lo puede poner de repente la UGEL también para el tema de la seguridad de los muchachos ¿no? algunas precisiones con relación a lo que se ha mencionado todos los colegios del distrito han pasado por una revisión y ninguno de los de los colegios del distrito tienen riesgo alto eso es importante ¿no? es cierto que no cuentan con certificados pero eso básicamente es por temas de recursos entonces nosotros no estamos yendo a con una visión punitiva sino más bien con una visión preventiva y vamos a seguir nosotros haciendo todas las revisiones que sean necesarias probablemente la información o su narrativa tiene que ver con mucha otra información de algunas otras unidades fuera del distrito que forman parte de la UGEL 7 ahora tampoco se está cobrando por metro cuadrado aquí eso es un tema de importancia en todo caso si hay algo que mejorar volvemos a reiterar lo que dije hace un momento estamos dispuestos a poner el hombro a ayudar a buscar seguridad en todos los espacios del caso solo para ir terminando quería mostrarles estas estadísticas estas cosas lo exoneramos al coronel para que pueda regresar a su espacio si no después va a tener que hacer una frotación ahí a las piernas de tanto tiempo parado a ver lo que les decía por ejemplo aquí tengo las denuncias de robos y hurtos en Lima Metropolitana y en El Callao y lo que les decía por ejemplo esta es fuente de la Policía Nacional hurtos en Miraflores 990 durante el año 2016 en Surquillo 795 hurtos entonces hay algo que no necesariamente se condice con las cosas que se están viendo a ver podemos buscar alguno otro hurtos en Barranco 394 en Miraflores 990 hay cosas que no necesariamente están hurtos en el RIMAC 478 en Miraflores 990 y fíjense yo menciono esto y la gente se ríe un poco eso quiere decir que hay algo que en el inconsciente de las personas nos hace automáticamente cuestionar esta información pero hay un pie de página que dice fuente Policía Nacional del Perú o sea el Observatorio Lima como vamos toma estas cosas a su vez de distintas fuentes INEI Policía Nacional algunas cosas que ellos hacen también en campo y hay cosas que sí son realmente interesantes y que hay que ponerles el foco por ejemplo se dice que en el año 2016 se recibieron 306 denuncias de homicidios en Lima y Callao ojo 306 denuncias de homicidios y esto es algo que tiene que ver con algo que ya lo hemos mencionado en algún momento el crecimiento sí de la tasa de homicidios por cada 100.000 personas eso sí está creciendo mientras que la tasa de victimización ha decrecido hay un crecimiento de homicidios por cada 100.000 personas los especialistas dicen que esto es probable que se esté dando por el uso indiscriminado de armas de puño es decir de pistolas que no tienen ningún registro y que se compran en mercados negros hay algo que yo sí quiero resaltar también del distrito en el año 2015 según esta fuente también de homicidios de la policía nacional se mencionaba que en el año 2015 habían habido tres homicidios en el distrito y eso es más o menos en la línea de las cosas que hemos visto que sucedieron algunos hechos complicados que estaban vinculados con temas de pandillaje o temas de ajuste de cuentas en el año 2016 Miraflores aparece con cero en los temas de homicidios hay distritos como por ejemplo San Isidro que tiene un homicidio registrado o hay distritos como Surco estoy buscando Surco Surco tiene en el año 2015 7 homicidios y en el año 2016 4 homicidios o sea hay una tasa de violencia mayor pero vámonos por un momento a un sitio donde todos sabemos que existe una altísima violencia que se traduce en homicidios el Callao el Callao en el 2015 tiene 99 homicidios registrados y en el 2016 baja pero de todas maneras es altísimo 58 homicidios registrados entonces fíjense niveles ahora son estadísticas que yo estas de acá las tomo con mucho cuidado porque hemos visto que son temas que pueden tener alguna distorsión pero están ahí si hay alguien que quiere mayor información sobre esto les puedo dar el link para que puedan entrar al link de Lima como vamos o les puedo sacar una copia de estas cosas si lo quisieran en su momento hay algo que también me llamó la atención que es que hay una cifra negra hay gente que no denuncia y eso está bien bien alto hay situaciones donde las personas consideran que no deben denunciar porque si denuncian su denuncia va a quedar en el aire no va a haber un resultado los ponen en riesgo etcétera eso es también muy delicado un tema de importancia es que aquí en Miraflores según la estadística que se tiene hay un sereno por cada 96 habitantes y entonces eso nos coloca en un en una situación muy alta de atención por parte del serenazo solamente superada por algunos distritos como pero son distritos bueno uno que es un distrito vecino que ha hecho una inversión alta que es en ese sentido San Isidro y los otros son distritos pequeños por ejemplo la punta que tiene una población de tres mil y pico de personas tiene un sereno por cada 41 personas porque es un distrito chiquito ¿no? que es mucho más manejable más maniobrable en estos en estos aspectos pero bueno son estadísticas y siempre es bueno tenerlas a la mano para poderlas revisar y para poder mejorar termino mencionando que las estadísticas son como cuando nos hacemos análisis de sangre o análisis de algún tipo y que nos dicen cómo nos encontramos en relación a nuestra salud y si le pregunto al doctor Contreras que es un buen médico además si es necesario hacerse análisis periódicamente me va a responder que sí entonces sigamos haciéndonos análisis periódico para poder ver cómo estamos y por dónde vamos les quiero agradecer a todos los miembros del comité por su participación el día de hoy y si quiero antes de pasar al punto 7 terminar o ir terminando con una preocupación que está latente no veo al comisario ni al representante de la comisaría de San Antonio está en la antesala usted lo ha castigado lo está haciendo ranas ahí que no puede entrar bueno hay que pedirle que lleguen más puntuales por favor porque este es un tema de importancia o sea yo no quiero que las personas tengan el título de ser miembros del comité distrital de seguridad ciudadana si es que no van a venir acá no se viene a calentar sillas ni a decir yo tengo el título acá viene la gente que está comprometida eso es importante por favor lo veo ya el comisario me está escuchando también por favor pido puntualidad porque esto es importante poder ayudarnos a ser eficientes imagínense en un equipo los que les gusta el fútbol los que les gusta el vole los que les gustan los deportes colectivos es un equipo que uno dos o tres de los jugadores comiencen a bajar en su rendimiento no jueguen no pasen la pelota amarren en su rendimiento eso termina afectando al resto del equipo vamos al punto siete tenemos nosotros una propuesta en el punto siete que es aprobación de la cuarta reunión descentralizada del año que se realizaría el viernes tres de noviembre en el parque del faro de la marina ubicado en la cuadra siete del malecón Cisneros si estamos de acuerdo aprobamos realizar esta reunión descentralizada en la fecha y lugar propuesto aquellos que estén a favor señores expresados nacional de conformidad se aprueba por hay algunos que no están de acuerdo quién no está de acuerdo dígame vamos a ponerlo al revés que levante la mano el que no está de acuerdo se aprueba entonces por unanimidad de votos muchas gracias y nos vemos la próxima semana siempre dios medianos sí perdón hay un sí una intervención sí señor alcalde disculpe retrotrayendo el tema de las estadísticas quería puntualizar y hacer de conocer del comité que el día de ayer se ha terminado la capacitación del personal de la comisaría de Miraflores con respecto a un aplicativo que ha implementado la dirección de telemática en el CICPOL el CICPOL es el sistema integrado de gestión informático que se refiere a las denuncias policiales lo sustantivo de esta innovación es que se ha implementado un campo que va a poder referenciar mediante la geolocalización el hecho delictivo y lo más importante aún que nos va a facilitar una herramienta poderosa es que por generación de calor nos va a permitir acceder online al mapa del delito esto quiere decir que si tenemos un hecho delictivo en la cuadra 3 de General Suárez por decir lo va el programa va a generar por calor el mapa del delito y vamos a poder observar online la incidencia delictiva en tiempo real que tenemos y eso va a ser una herramienta poderosa para tomar decisiones ese es uno porque a partir del lunes ya nos aperturan las claves de usuario Miraflores es la segunda o el segundo distrito el plan piloto se llevó a cabo en San Juan del Urigancho nosotros somos la segunda comunidad o comisaría que vamos a implementar este sistema a partir del lunes y es necesario que ustedes lo sepan como otro punto quisiera comentarles un tema partiendo de la autocrítica mi intención no es generar controversia pero si me gustaría manifestarlo que el día un casito pequeño que sucedió el día martes hay un problema de salud mental indirecto que no está siendo atendido de la manera más correcta me parece yo que pasó hay un enajenado mental que circula totalmente desnudo por el malecón de la marina y ya lo tenemos identificados en la comisaría y creo que en el serenazgo también pero parece que nos falta un poquito más de sensibilidad para atender estos casos el señor el vecino porque esta situación perturba y crea zozobra no solamente con la comunidad sino con nuestros visitantes ver una persona desnuda caminando por el malecón un vecino se acercó y conversó directamente conmigo y pidió el apoyo porque el serenazgo le dijo no es mi problema se acercó un policía y el patrullado le dijo lo mismo entonces había que ver una solución finalmente felizmente se logró intervenir a esta persona identificarla mediante el sistema criminalístico de la policía ubicar a sus padres y gracias a las coordinaciones de este señor internarlo en el policultorio Pérez Araniva entonces ¿a dónde va este comentario? a de repente unificar protocolos para que la policía y el serenazgo actúen de una manera uniforme y pronta en bien del usuario en bien de maximizar el servicio que le brindamos al usuario eso era lo que les quería comentar bien, muchas gracias muy valioso lo comentado una pregunta este es un menor de edad porque fue no, era un adulto mayor ¿y por qué fue al policultorio? perdón al al arco Herrera al arco Herrera disculpen al frente sí, sí, sí era un adulto que totalmente desnudo y nadie sabía quién era ¿y era miraflorino? no el señor finalmente radicaba en Magdalena a sus familiares se le ubicó Magdalena sí pero ¿qué pasa? que mientras hacíamos las coordinaciones personalmente la CICE el serenazgo nos facilitó una ambulancia que debe ser parte del protocolo yo puse un patrullero el señor ya se había desplazado ya a la jurisdicción de Orrantia entonces tuve que coordinar con el comisario Orrantia y se logró finalmente conducirlo al arco Herrera era una persona que no estaba bien de salud mental vivía en Magdalena caminaba por los malecones estaba también digamos lo que lo que se cuestiona es que no haya habido una acción o un protocolo claro yo creo que esa es la parte que tenemos que rescatar ¿no? porque aquí a Miraflores llega gente de todas partes de Lima y nosotros los recibimos con los brazos siempre abiertos aun cuando pueda en este caso no quererse tener a una persona en ese estado ¿no? lo que tendríamos sí que corregir que si alguien de los responsables ya sea de la Policía Nacional o del Serenazgo ha dicho ese no es mi caso hay que cambiar ese ese mensaje porque el chip debe decir si es mi caso no podemos decir oye hay un hombre desnudo una persona sin ropa en la calle que otros lo resuelvan no tenemos que resolver esa situación y además no con una característica punitiva de sancionarlo sino de poderle dar justamente el lugar donde se le pueda tratar o curar a esta persona como ha sido un osocomio como lo mencionaba ¿no? muy bien gracias por la intervención que eso siempre como una reflexión para poder afinar protocolos ¿de acuerdo? nos veremos el próximo día viernes muchísimas gracias por su participación ha sido una reunión sumamente provechosa chau 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 Gracias por ver el video.